La situación del campo en Segovia Pues bueno, si tuviéramos que hacer una radiografía de la situación Yo creo que sería un poquito pésima, me refiero Hemos perdido muchísimos efectivos Tenemos una comunidad activa de agricultores y ganaderos muy envejecida Segovia, con lo cual tenemos un problema grave de regeneración O de relevo generacional Y luego nos encontramos con un problema grave de rentabilidad En muchos de los casos rozamos pérdidas prácticamente en todos los sectores Con lo cual la rentabilidad o el poder continuar con la actividad Pues está también en juego ¿Cuáles son los principales sectores en agricultura y ganadería en Segovia? ¿Está el lácteo? ¿Cuáles son los más fortes? Sí, quizás el sector que más mueve en Segovia sea el de cereales Y luego también tiene importancia en Segovia los forrajes También las leguminosas y los girasoles En caso de herbáceos Hay un sector también agrario importante que es el hortícola También con una zona muy característica que es toda la zona del carrafillo Y luego si nos centramos en ganadería El sector quizás más potente es el porcino Tiene un sector de porcino muy potente Tiene un sector de vacuno de carne muy potente también Y un sector de ovino de carne que también Aunque sea potente pero también ha perdido mucha fuerza en los últimos años Bueno, están afectando, están notando los agricultores y ganaderos segovianos Están notando los aranceles de Estados Unidos del señor Trump Quizás, pues bueno, todavía no hayamos tenido efectos Como tal en el caso de los productos segovianos Afecta más quizás a la oliva, al aceite de oliva o a la aceituna, al queso Yo creo que tampoco son productos que afecten mucho Lo que sí que puede afectar es que cambien estrategias comerciales con otros países Por las decisiones detrás A mí me refiero que puede haber a lo mejor transacciones con otras zonas del mundo Por ejemplo con China, si me ocurre En el caso del porcino que está aumentando mucho la venta de productos del porcino a China Por causa de estas decisiones Pero no cabe duda que afectará Y bueno, ¿y el Brexit en qué medida puede afectar? Bueno, pues quizás en la parte que más nos afecta es a la aportación que el Reino Unido venía haciendo a las arcas de la Comunidad Europea Lo que llamamos el cheque británico Aportaba una importante suma de dinero que repercutía en las ayudas que luego se daban para la política agraria común Bueno, pues si ese cheque se deja de dar No cabe duda que será un monto importante menos para distribuirlo Yo creo que quizás es donde puede afectar Puede afectar también a la forma de relación comercial con Reino Unido Aunque Reino Unido quiere seguir estando Pero no sabemos cómo va a quedar eso Y yo creo que eso es quizás lo más importante La Unión Europea ha dicho que quiere destinar más fondos a la lucha contra el cambio climático En detrimento de la agricultura y la ganadería ¿No le parece que son compatibles la lucha contra el cambio climático y la agricultura y la ganadería? Yo creo que la decisión es buena Quiere destinar más recursos al cambio climático Lo que no estamos en absoluto de acuerdo es que se haga con cargo a otros fondos Que están teniendo su utilidad Recordemos que la PAC nació y se desarrolló para mantener la rentabilidad del sector agrario Hoy estamos produciendo en caso de muchos productos alimenticios por debajo de coste Gracias a que recibimos una compensación por ello Si parte de esa compensación se va a ir a destinar al cambio climático Pues nos vemos sometidos a una situación mucho más comprometida A nuestra rentabilidad y a nuestra continuidad de nuestra actividad ¿Y cómo se está adaptando el campo al cambio climático? ¿Algo que venimos notando? Porque vienen años de sequías, vienen años de riadas Pues bueno, estamos viendo, yo creo que también lo ha habido siempre, pero a lo mejor sí estamos acusando más esto Y lo que sí que estamos viendo es que estamos sujetos más a eventos no catastróficos, pero sí más agudos, de sequía o de lluvias En solución a este tema estamos nosotros abogando por el sistema de seguros La Junta de Castilla y León ya apostó de una manera fuerte por el sistema de seguros Para salvaguardar la rentabilidad de nuestras explotaciones y garantizar que cualquier evento nos lleve a la catástrofe Y reivindicamos que las ayudas que la Junta de Castilla y León aportaba en sus días Que llegó a los 12 millones de euros para fortalecer este sistema de seguros, vuelva a hacerlo Estamos hablando que está ahora aportando aproximadamente la mitad, entre 18 millones de euros Que recupere esos niveles de seguros Y luego también, bueno, no cabe duda que nos está afectando también en el día a día Cuanto, bueno, pues hay normativa nueva en lo que se refiere al consumo energético Al consumo de combustibles y demás, todo eso nos afecta, pues nos tenemos que adaptar Y eso también nos está haciendo, pues asumir mayores costes para poder llevarlo a cabo Bueno, ¿qué demandas tienen agricultores y campesinos segovianos, regionales, nacionales Respecto a temas tan fundamentales como es el agua, como es la energía o como es la alta velocidad en Internet? Bueno, pues yo creo que en cuanto a servicios generales En nuestro caso, en la Unión de Campesinos, nos venimos reivindicando que también el medio rural Tenga los mismos servicios que puede tener un ciudadano de Segovia o de cualquier otra capital Que tenga los servicios esenciales, llamamos sanidad, llamamos enseñanza, llamamos transporte público Y más cuando vemos como nuestros pueblos se van quedando sin gente Y no solo eso, sino que la gente que queda ya es de una edad avanzada Y no tiene posibilidad de poder transportarse Luego también una reivindicación nuestra importante es que la apuesta de nuestras administraciones Ya sea local, ya sea más a nivel autonómico o estatal Por el sector agroalimentario, la ganadería y la agricultura Sea mucho más comprometida de lo que es Vemos que la rentabilidad de nuestras explotaciones está totalmente en entredicho Vemos como mucha gente joven no se acaba quedando en el sector Precisamente por la falta de oportunidades que tenemos en el campo Y acaba abandonando el medio rural Y en ese sentido, tal y como te decía antes Tenemos una comunidad de agricultores y ganaderos con una edad muy avanzada Tenemos ahí un problema de relevo generacional importante Y luego quizás también lo que pedimos es de alguna manera Y esto va ligado también con el tema de la cadena alimentaria O con el tema de las ayudas Es decir, queremos una rentabilidad por nuestras explotaciones Que salga de nuestros productos Es decir, no puede ser que a día de hoy una agricultura Esté vendiendo patatas a 5 céntimos cuando salen de su parcela Y luego la vendamos en el supermercado A pocos kilómetros del lugar donde ha salido Pues a 80 céntimos o a 1 euro el kilo Y eso está pasando prácticamente con todos los productos agrícolas y ganaderos No puede ser O sea, es intolerable que no se regule de una vez esa cadena alimentaria Esa es una de las preguntas que teníamos preparadas ¿Cómo se puede revertir esta situación? Es decir, no se les paga a los productores un precio digno por los productos Y sin embargo, nos lo ponen caro a los consumidores en las grandes superficies ¿Cómo se puede revertir? Bueno, pues yo creo que está clarísimo que toda la cadena En el total de la cadena es rentable Y el tema es dónde se está quedando el dinero Y estamos viendo cómo distribución y grandes industrias Están acaparando muchísimo poder en ese sentido Bueno, aquí se vino hablando de establecer precios de referencia Es decir, el precio de coste de cada producto Y a partir de ahí establecer los márgenes correspondientes Francia ya ha avanzado algo más en ese tema O sea, ¿por qué no podemos hablar de un precio mínimo de un producto? Hemos visto cómo el sistema de contratos acaba poniéndonos también en las manos de la industria O de la distribución, no acaba solucionando el tema Y creemos que la solución puede estar en establecer un precio mínimo de referencia En el cual se recojan mis costes de producción Y a partir de ahí es decir, bueno, yo tendré más margen o tendré menos margen Si soy más competitivo o soy menos competitivo Y además, ¿no? Como cualquier otro productor ¿Y la compra directa al productor? Bueno, se puede hacer, pero no sé si hoy por hoy puede ser la solución El gran consumo, ¿no? Yo creo que tenemos muy establecidos los canales de comercialización Y puede ser una alternativa Y en el futuro seguramente que a lo mejor tendrá más cabida Con las nuevas tecnologías, con la comunicación Pero hoy por hoy, yo creo que la gran distribución Estamos hablando de que tres distribuidoras Pues abarcan en más del 75% de la distribución de alimentos en España Entonces, no hay que ser prudentes ahora con la venta directa ¿Qué tres distribuidoras? Pues hablamos de Carrefour Hablamos de Mercadona Y hablamos de Alcampo En España, ¿no? Y a nivel europeo Los modelos son muy distintos Recordad que aquí, digamos, este modelo Aterrizó a marchas forzadas, por decirlo de alguna manera Cuando España entró en la Comunidad Económica Europea La distribución estaba diseñada de otra manera Mucho más minoritaria, mucho más el comercio de barrio Y a raíz de entonces, la gran distribución desembarcó en España Se estableció, pum, 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 y ya está No hemos tenido opción de aprender Si vas a otros países, por ejemplo en Alemania Digo, en Francia También funcionan mucho las grandes superficies En Alemania no Está mucho más repartido en pequeños supermercados O en Holanda pasa exactamente igual Yo creo que también depende un poco también de la época en la que Aterrizamos en Europa, ¿no? Y bueno, y luego está La última ola Que es ya la irrupción de Amazon Por ejemplo Recientemente enviésteis Hicisteis pública una nota de prensa Denunciando la venta a pérdidas de leche Por parte de Amazon ¿Qué está pasando? Pues no lo sé Yo creo que la venta y distribución de alimentos Es un negocio suculento Y no cabe duda que las nuevas tecnologías Y en este caso la distribución por internet También se acercó de ello, ¿no? De hecho está haciendo algunos ensayos De distribución de alimentación Creo recordar que era en Madrid y en Barcelona En el caso de Amazon Y bueno, nos parece totalmente respetable Lo que ya no nos parece respetable Es que se aproveche esos canales Para vender productos por debajo del precio de consumo Por el precio de coste, perdón Que es lo que estaba pasando con la leche Es decir, lo mismo que habíamos denunciado En las grandes superficies Lo mismo que habíamos denunciado A otros comercios Por prácticas abusivas en ese sentido Resulta que lo vemos también A través de las nuevas tecnologías Vendas leche Vendas el producto que quiera Pero siempre que respete El precio de coste de ese producto ¿Cómo se está adaptando el campo Si gobierna a las nuevas tecnologías? Uf Pues ¿Te refieres al campo El agricultor, el ganadero O te refieres al campo El medio rural O al general? En general Bueno, yo creo que va Mucho más despacio Que las 4G O las 5G Vemos como aumenta de G Las telecomunicaciones Sin embargo en el medio rural Seguimos sin teléfono Seguimos sin internet Y seguimos sin banda ancha Y seguimos teniendo problemas Para muchísimas cosas Y una anécdota en este sentido La Hacienda nos obliga A tener un certificado electrónico Para acceder a través de internet A las notificaciones Que nos manda La seguridad social También Los otros también Industria Y resulta que seguimos Que facilita la despoblación Precisamente sobre ese tema También lo has mencionado antes La Unión de Campesinos Ha participado activamente En las movilizaciones De la España vaciada ¿Se están atendiendo A este clamor silencioso Por parte de las administraciones públicas? No Que claramente te lo digo Que no Y te recuerdo Que dentro de apenas 10 días Volvemos a estar en elecciones Yo creo que es un punto más De la campaña electoral Se ha aprovechado Hay una movilización brutal A nivel de toda España Hay un clamor tremendo Y bueno Yo creo que por parte De las entidades políticas Se está aprovechando Digamos Ese clamor Pues para Para hacer campaña ¿Que se vaya a hacer algo al final? Yo sinceramente pienso que no Que no se va a hacer absolutamente nada Estamos ya terminando Pero no me quiero dejar En el tintero ninguna pregunta ¿Cuál es la postura De la Unión de Campesinos Con respecto a la agricultura extensiva? Bueno nosotros hemos sido Ganadería, agricultura Sí, hemos sido Siempre defensores De la agricultura extensiva Y yo creo que Donde tenemos claras referencias En el ganado bovino de carne Por ejemplo Y en el ganado vino Y hacía una labor importante O sea No solamente Era una actividad económica Sino que también Ejercía una labor social Y medioambiental importante Ahí donde estaba Vemos en muchas zonas Por ejemplo La zona de montaña Como es Pues una de las actividades principales Que si va desapareciendo Vemos también Pues que se ve comprometida Pues no solamente El ganadero Que tenga sus ingresos Sino también Por la población de ese pueblo De ese medio rural Y vemos también Bueno con preocupación Pues casos Como lo que se viene hablando O lo que ahora parecía Que se iba a autorizar Que es la granja De vacuno de leche De Nobiercas Yo creo que un modelo Muy alejado De lo que nosotros defendemos Del agricultor O ganadero A título principal Y que nos pone Ante Pues los pies De grandes multinacionales O grandes fondos Como meros Servidores de trabajo O de servicios Y de alguna manera Pues no No tenemos ahí Ninguna oportunidad empresarial Aparte que también Contaminan Y demás Si la concentración De residuos Es muy alta Y con lo cual También la solución Pues va a ser complicada Y no generan Tanto trabajo Tampoco combaten El cambio climático Contaminan el agua Efectivamente Efectivamente Ahí lo tiene Bueno ¿Cuáles son las demandas Que tienen agricultores Y ganaderos Segovianos Ante las distintas administraciones Local Regional Nacional Y europea? Bueno Pues hemos visto A lo largo de los años Como el sector Agrícola Ganadero El sector alimentario Ha ido perdiendo fuerza A nivel de todas las administraciones Eso lo hemos visto A nivel estatal Cómo se han ido reduciendo Los presupuestos De una forma palotina En el caso del Ministerio De Agricultura O de como se llame Que como ha recibido Tantos nombres también Hemos visto Cómo el Ministerio de Agricultura Ha pasado a ser Casi un mero gestor De los fondos europeos Para trasladarlos A las comunidades autónomas No algo Y vemos Y echamos Muy en falta Pues bueno Pues compromisos Y Y mayor Involucración O mayor implicación De las administraciones En el sector Vemos también A nivel de Castilla y León Y a nivel local Como la agricultura Pues bueno Pues una actividad Que se va desarrollando Pero el compromiso Y la implicación De nuestras administraciones Es muy pequeña Creemos que Que necesita Una atención Y más Pues bueno Pues una comunidad Como Castilla y León Donde la actividad Agrícola y ganadera Es fundamental Y no cabe duda Que bueno Que nosotros De alguna manera Hacemos Que toda esa población No solo en Castilla En el resto del país Pues todos los días Pueda comer Pues alimentos sanos ¿No? Bueno Ya hemos terminado ¿Ya hemos terminado? ¿Algo más? Pues nada más No sé Si os ocurre algo Pues muchas gracias Gracias a vosotros Y a vuestra disposición Gracias